En un hecho que no tiene precedentes, al menos en la República Argentina, hoy en la ciudad de Rosario, y con la participación de las máximas autoridades santafesinas, se llevó adelante la presentación de la Oficina Provincial de Control de Cáncer. La palabra cáncer tiene una carga de dramatismo enorme, y en Argentina la incidencia de la enfermedad es media alta. En este contexto, la provincia presentó la Agencia Provincial de Control de Cáncer, para intentar bajar el impacto de la patología en Santa Fe. La idea es de crear este núcleo muy profesional, reúne a un número importante de especialistas, de los mejores que hay en la provincia de Santa Fe, y bueno, creemos que va a contribuir a que podamos, frente a una enfermedad de tanto impacto social en todos los sectores de la sociedad, bueno, va a contribuir a que podamos tener una política mucho más afinada y mucho más efectiva. El organismo estará bajo órbita del Ministerio de Salud. Se trata de una iniciativa que es inédita en el ámbito de las provincias. El antecedente que hay respecto a organizar la información y también las tecnologías, es el Instituto Nacional del Cáncer. Pero no hay una provincia que tenga organizado de esta manera, y menos que tenga un vínculo tan fuerte entre los tres subsistemas. Estamos hablando de la obra social provincial, 520.000 beneficiarios, la Municipalidad de Rosario y la provincia de Santa Fe. La verdad que es una estrategia bastante novedosa en el resto de las provincias. La directora de la agencia hizo hincapié en la multiplicidad de factores involucrados en el cáncer, y dijo que cada caso es una enfermedad diferente. Hay cánceres que son venéreos, como el cáncer de cuello uterino. Hay cánceres que son fuertemente ambientales, como el cáncer de pulmón de los fumadores. Hay otros que no tienen fuertemente atravesamientos genéticos, como puede ser mama, colon. Es decir, cada cáncer es una enfermedad diferente. La comprensión.